...cambiar, pegó la pelota en Manara, le cayó a Milito. Acá está Milito, metió la diagonal para buscar... ...frena Milito, prefiere jugar con Principiano. Chirola Romero está por allá. Dentro, pasadito para Milito. ¡Qué bárbaro lo de Vivaldo! ¡Qué atacada! ...de Principiano, Pininito más, se hace... ...pico. ...me ve de pie derecho para buscar... ...acá está Pininito, Mazzoni va al área... ...van a buscar a Mazzoni, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Golipo! ¡Eso es un misil! Llegó la chanza... ¡Gol! 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 ...1-0 ¡Gol! ¡Viva! ¡Gol! Romero, solo López. ¡Algo! ¡Hoy la meten en el tiro de esquina! No se perdió, o qué bien me va. Solo López. Pica a V... Domina la pelota. López. Está llegando por el... Chipiano. Romero, Romero, Romero. ¡Gol! Claro, pegó Rogero Martínez, que si no... ¡Gol! Palo de... Principiano, me parece, que... ¡Gol! ¡Todos! ¿Sí o no? Todos la vieron adentro, yo también. De Romero viene rápidamente para Principi. Un minuto que quiere pasar y no puede, el rebote le quedó a Rimón. ¿Quién ha pegado a la pelota? ¡Ah! ¡Princi! ¡O Rimón! El pesita de suena, la pesa pelota fue... ¡Penal! 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 Creo que fue Rogelio, ¿no? Martínez. Milito a costa, va Milito. ¡Penal! ¡Arriba a la derecha del rival! ¡Olimpo ahora está en 1-1! ¡Penal! ¡Penal! Alcanzó a... Milito con este gol, el octavo, en este campeonato. ¡Disfita! ¡Extra fuerte! ¡Va a ir duro! ¡Para la chancha! ¡Gol! 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 ¡Dolímpor! ¡Rutar a la academia! ¡Llegó Perinito! ¡Minuto después del empate de Milito! ¡Había fallado más! ¡Penito sí, Leonardo más! ¡Olimpo 2! ¿Qué puede hacer Cuenca? ¡Nada! ¡Vantajar para el arquero! ¡Un gol! ¡Vantro centro de Ramos! ¡Recupera Gravisky! ¡Lamir! ¡Tol! ¡Milagro en el área de Olimpo! ¡Socamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Tarde algunos defensores de Olimpo! ¡Por eso! ¡No! ¡No! ¡No lo tapan Arturo! 40 minutos, dos hinchas, ¿no? Zona, no te abandona Diego se lo lleva a la rastramena, hasta si lo ejercita Sacó para el demonio, y Sandro creo que va a ir Principiano, buscando con el centro Atá, Vivaldo, salió Digo que Vivaldo es la figura del partido Cuatro mano a mano tapó Vivaldo Derramo, oh, se frenó, bueno Una vez, eh, Vivaldo, oh, el do El flaco Cerré la mía en paraca Pero bajó la pelota con una muy buena la derrama Porque lo hizo pasar de largo tres veces, salió más Así que es la última, la tira, se va yo para la gata Ya está recuperado el pibe Vivaldo va a ganar Señoras y señores Martín, que campaña la de Olimpo con el sapo Saporiti Le ha ganado a Racing, dos a uno Pininito más, Milito de penal Victoria, buena victoria de Olimpo ¡Gracias! ¡Gracias!